Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, la payasa Luli está ahí haciendo mucho ruido, va a llamar a todos los payasos y encima hay luna que está como saliendo, hay como una especie de eclipse de luna que no lo vais a ver pero se ve ahí al fondo, chicos. A ver, a ver, a ver si lo pueden apreciar. Eso significa que los payasos van a venir. Laura, siempre que hay esa luna es que ahí está... Ahora que hay ahí al fondo. Oye, chicos, ahí hemos encendido la luz para que la veáis. Mirad, ahí está la luna, pero está casi... Mira cómo estás, Laura. ¿Lo ves? Sí. Mira, 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 ahí se ve, ahí se ve. Ya está, no la acerques más. ¿Es para que la vean los chicos bien? Si ya la han visto. Esa es media luna, pero no es una media luna normal. Es la de los payasos. Es la de los payasos, por eso está así, Laura. Con esa, cuando hay un filillo solo, con esa media luna de ahí. Sí. Significa que los payasos pueden venir, chicos, en cualquier momento. Por eso Luli está haciendo esos ruidos. Exactamente. Sarita Cui no ha ido a avisar a H7, ¿vale? Y nosotros estamos aquí, pues nos vamos a tener que quedar toda la noche vigilando. No hay otro. Claro, por eso se ha venido también H20 a ayudarnos. Mira dónde está. Lo que pasa es que hace mucho frío para estar aquí, ¿eh? La verdad es que para estar en la calle hace frío, ¿verdad, H20? Oye, H20, ¿por qué no pones el detector allí? ¿Eh? Lo tengo que afinar un poco. ¿Por qué? H20, hoy es el momento. Lo tengo que afinar. A ver, enséñanoslo. Venga. Laura, cuidado. No tienes que ponerlo. No tienes que afinarlo. Ten cuidado que es de noche. Ya sabes que los payasos pueden estar por aquí en cualquier sitio. Muy atenta, ¿eh? No te acerques mucho ahí fuera porque te pueden agarrar. Vale, vale. Ellos se mueven mejor por la noche que por el día. Recuerda eso siempre, Laura. Lo bueno es que no hay ni una gota de viento ahora. Hoy no hay nada de viento, por eso... No hay viento, no se mueve. Vamos a ver. Laura, mira, chicos, allí está la luna, otra vez lo digo. Y allí arriba un planeta. Bueno, pues esa es la luna payasal. Quiere decir que los payasos pueden estar por aquí detrás. Vamos a asomarnos. Chicos, si veis algún payaso... Ten mucho cuidado al asomarte, ¿eh? Que es que es de noche. No asume mucho la cámara que van a acoger a los chicos. Venga, chicos, vosotros mirad. Si veis algún payaso, decidlo en comentarios. H20, no sé si los chicos habrán visto algo, pero... Yo tampoco sé si se ve. Lo que tengo es mucho frío, chicos. Si han visto algo, que lo pongan en los comentarios, ¿vale? Y a todos los que lo pongan, les da un corazón, ¿vale, Laura? Vale, chicos. ¿Qué se ando? Uno para mí también. ¿Qué se ando? H20 quiere otro. ¿Pero dónde? Laura, caray. ¿Qué se ando? ¿Qué se ando? No habíamos ido a por el detector de payasos. Sí, pero es que es que H20 que está roto, que no se puede poner. ¿No? Está estropeado. Tiene que arreglarlo, pues no para de estropearse. Los chicos quieren saber cuál es, por lo menos verlo. Es como un detector que se pone ahí. Pero, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo tienes guardado, ¿eh? Está guardado. Vaya, ahora que los chicos lo querían ver, que hay muchos que no lo saben cómo es. Pues ya lo verán en el próximo capítulo. Bueno, chicos, pues en otro capítulo lo veis, chicos. Ya va. Tío, no puedo estar más aquí fuera. Tendremos que vigilar desde dentro. Me queda esto por aquí helado. ¿Qué es esto? Oye, pues no hace tanto frío. Otro día he hecho más. Hostia, helada. Vente para acá, H4. Cuidado. Ay, Dios mío. Voy. Aquí, bajo refugio. Siempre que hace más frío, ¿sabe lo que pasa? H20. Hesquilita mejor. Que los payasos pueden estar cerca. Hay que estar muy atentos, chicos. Cualquier payaso. H20. Cualquier payaso podría aparecer ahora en cualquier sitio. Así que, Laura. Ten cuidado para ahí. Cuidado. Viene, Luke. Laura. Pinky, ¿dónde estará Pinky? Pinky no lo sé. La que está Luli es allí. La que no tengo ni idea es dónde está. Es que puede ser que vengan a salvar a Luli. Por eso hacía esos ruidos. No, pero ahora está callada. Vamos a ver. Vamos a vigilar. Vamos a hacer una vigilación. Ay, pero esto no está encendido. No hay luz. ¿Por qué? Porque Pinky si no se ahuyenta. Que no es Pinky, que se llama Luli. Perdón, que me equivoco con Pinky. Si no, Luli se ahuyenta, Laura. Hay que tener mucho cuidado. Pero si Luli está ahí dentro. No podemos estar sin luz. Esto es peligroso. Cuidado. Acércate a ver si se escucha algo. Estará dormida, ¿no? No creo que no está dormida. Chicos, Luli está aquí dentro, para que lo sepáis. Creo que está aquí adormida. A ver. Sí. Exactamente. Se ha escuchado un ronquido. Se ha escuchado un ronquido, ¿verdad? Está ahí dentro. Pues nada. Podemos estar tranquilos. Ya no está llamando a los payasos. Pero seguro que sus llamadas, sus rituales, los payasos han escuchado. Uy, la luna ya se ha ido. Ya no está. Ya no. Se dice conmigo. Los payasos están ahora preparándose para atacar. Pues espérate, porque es que a mí me había dicho Salita Queen que los payasos querían ir a por nosotros, pero también querían ir. Sobre todo, el plan suyo es poder ir a por Alejo y Goa. Dios mío. ¿Sabes? ¡Hace 20! Si van a por Alejo, ¿qué hacemos? Es que no sé cómo podemos hacer, porque estamos muy lejos. A no ser que le llamemos, o no tengo ni idea. Pero es que el teléfono de Alejo... Por el gorrito. Póntelo, póntelo. Laura, teníamos su teléfono, pero no funciona. Creemos que le ha podido ocurrir algo. Lo que tenemos que hacer nosotros desde aquí es intentar distraer a los payasos para que no vayan a por Alejo y Goa. Porque Alejo y Goa no está preparado para que vayan para allá. Pues entonces tenemos que hacer por aquí mucho ruido, llamar su atención de alguna manera. Como tenemos a Luli, Laura. Como tenemos a Luli allí encerrada, podemos ir por ahí a escribir en muchos panfletos por la calle. Tenemos a Luli. Cosas así. No sé, H4. A lo mejor algo que llame la atención de los payasos, ¿no? Pero algo como que, Laura. No sé, a lo mejor sí. ¿Cómo podemos llamar la atención de los payasos? A ver, piensa. Poniendo señales de payaso. Haciendo H4. Poniendo las luces de colores. Eso les llama la atención. ¡Es verdad! Si ponemos las luces de colores, van a venir aquí. Lo van a ver de lejos. ¡Qué buena idea, H20! ¡Rápido! Os repondas, Laura. Luces de colores. Es con esto, ¿no? Esto, esto es. A ver, a ver qué me mando. Un momento. Mira, este mando tienes que poner las luces de colores que más le gustan a los payasos. Yo creo que la roja, ¿no? La roja sería la mejor. O la azul. Bueno, vamos probando. Venga, vamos a ir viendo. H20, H20. H20. Gente, ¿estas luces se pueden encender con este mando? ¿Esas? ¿Para qué? ¿Se pueden o no? Es una pregunta. ¿Y esa no? También. Pues enciéndela, corre. ¿Para qué? Para llamar la atención de los payasos. Exacto. ¡Ah, vale! Corre. Vamos a encender la otra mientras. Vamos a encender nosotros la otra mientras. Tener cuidado, Che. Laura, hay que ver... Pero esta hay que apagarla, ¿eh? Pero, Laura, esta se apaga. Perfecto. Y esa también habría que apagarla, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, chico? Que hay que ver que nosotros no queríamos que viniera aquí ningún payaso. Y ahora estamos justamente en lo contrario. Queremos que vengan. Pero porque yo no sabía que iban a ir a por Alejo y Goa. Yo tampoco. Y yo quiero ayudar a Alejo. ¿Cómo se entiende esto? No sé, ahí había un botón ahí arriba. Espérate. ¿Y dónde estaba el botón, machacuado? Ahí, muy alto, muy alto. Esto es complicado, ¿eh? Ahora. ¡Uy, roja! Bien. No, mira, varios colores. ¿Qué es esto? Se está cambiando, mira. Uy, qué guay. Pero esto es como si fuera una feria. Mira, mira, ahora está poniendo mucho. ¿La dejó multicolor? Multicolor está más guay, ¿así? ¿Se queda así? Es un payaso. ¿O esto es para probarlas? No, no, no. Así está guay. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, verdad, chicos. Ahora se ha quedado un azul. Se ha quedado así parada. Ah, no, 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 no. Se está cambiando. Ahora se va a poner morada, verás. Está haciendo un multicolor, qué guay. Ahora se va a poner morada, ¿ves? Laura, así es como van a venir los payasos seguros. Y ahora roja. Y ahora roja, mira, qué guay. Ah, nos falta la de allí, corre. Venga, vamos a por la otra, rápido. Qué guay. H20, apaga la luz de dentro. Apaga la luz de allí. Vale. Mira, ahora sí que se ve. ¿El qué? Los colores. Sí, y aquí también, mira. Ahí se da. Mira. Así los payasos van a venir aquí, pero Laura, hay que tener mucho cuidado porque tienen que estar al llegar. H4. Es el momento, lo tenemos todo preparado, perfecto, con luces de payaso. Qué guay, ¿no? Espérate, Laura. ¿Qué? Se empieza a escuchar risas de payaso, no sé si las has escuchado. No. Claro, porque los payasos cuando empiecen a ver todos estos colores, van a creer que aquí se está haciendo una fiesta de payasos y van a venir todos aquí. Pues Laura, creo que esto es lo peor que podríamos haber hecho. H4, no, que está bien. Lo único que tenemos que hacer es, nada más que escuchemos a un payaso o vemos que intenta entrar alguno, meternos dentro de casa, ¿vale? Pues entonces tenemos que estar atentos, tenemos que cubrir todas las entradas. ¿Dónde? Esa de ahí también se podía, ¿no? ¿Esa? Bueno. H4, creo que hay payasos ahí. Eso es lo que también corre, mamá. Hola, hola, chicas y chicos. Yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo. Chicos, he averiguado qué payaso puede estar viniendo a casa. Y antes de que se presente aquí, voy a comprarlo yo por la Deep Web. ¿Sabéis a qué payaso me refiero? ¿Lo sabéis? El que lo sepa que lo ponga en comentarios ahora mismo. Venga. Eso. El que lo acierte se lleva un corazón, ¿vale? Que obviamente si están viendo el título del vídeo lo habrán visto. Así que todos comenten el nombre del payaso. ¿Cómo se llama el payaso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Además es un nombre muy fácil. Porque H4 no lo sabe. Yo sí lo sé porque he visto también el nombre del título del vídeo. Vaya por Dios. Pero si no, no lo sabría. Vale, chicos. Ya que todos lo estáis diciendo muy bien, estáis todos comentando. A todos los que comentéis el nombre del payaso, os voy a dar un corazón. Os voy a escribir aquí en la pazarra cuál es el nombre del payaso. Venga. ¿En qué color queréis que lo escriba? ¿En naranja? ¿En morado? ¿En rojo? No se ve con el solo, a ver. Ahora. ¿Qué color queréis que escriba el nombre del payaso? ¿Verde, rojo, morado o naranja? El que me digáis. Pues yo creo que los chicos van a decidir casi todo. O el verde o el rojo. Vamos a comprobar cómo pinta. A ver cómo pintan. ¿El verde? ¿Es ese? Bueno, algo se ve. No mucho, ¿eh? ¿Y el rojo? Tampoco se ve. Bueno, si se ve. El rojo pinta más. Sí. Vale, pues voy a decir el nombre del payaso. Se lo voy a poner aquí abajo, chicos. Empieza por la A. Y le sigue la última letra del abecedario. La última del abecedario. Espérate, espérate, espérate. La última letra del abecedario. Entonces hay que empezar. A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. La Z es la última. Venga. Ahora, la siguiente letra, después de la Z, sería, en vez de la última, sería otra vez la primera del abecedario, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? Esta de aquí. Pues mira, esta misma. Pues, o sea, repetimos. A, Z, Z, A. A, Z, A, A, Z. Ahora, ¿cuál viene? Ahora viene la segunda letra del abecedario. ¿La segunda o la tercera? La segunda. ¿Seguro? Hombre, A, B. La B es la segunda. ¿Y qué he dicho? ¿Y cómo va a ser la B? La segunda letra del abecedario, H4. ¿Azab? ¿No sabes cómo se llama el payaso? No. Se llama Azabel. No, Abel no era Cel. ¿Azabel? Sí. Perdón. Entonces, ¿Azacel? La tercera letra del abecedario, no la segunda. Yo he leído Azabel. No, no, Azacel. No, perdón, no digas. Laura, la tercera. ¿Cuál es la tercera letra? ¿Azacel? Pero no lo digas. ¡Ay, la C, la C! H4, espera. A, B, C. Tengo que comprobarlo aquí en la deep web. ¿Cómo se llama el payaso? A ver si lo estamos diciendo mal. Chicos, creo que Laura lo está escribiendo mal y se ha equivocado. Ha buscado otro payaso que no es el verdadero. Te voy a decir yo quién es el payaso. Chicos, creo que Laura se ha equivocado. Azacel, H4, se llama Azacel. Dicho Azabel. Y yo la C. O sea, lo estábamos diciendo mal. Chicos, menos mal que no hemos pillado ningún payaso. O sea, que ahora tenemos... Espérate, antes de ponerla. Tenemos la primera letra, la A, la primera del abecedario. La segunda, la Z, la última del abecedario. La tercera, la A, la primera del abecedario. Y ahora, otra vez la última del abecedario, que era... La Z. Qué fácil, son tres letras iguales. Azaz. Y ahora faltan dos letras. Laura, la siguiente es... ¿Qué parte del abecedario es? Pero, pero, no lo ponga entera. A, B. La quinta. La quinta letra del abecedario. Vamos a decir el abecedario, venga. A, B, C, D, E. La E, la quinta. Pues entonces, Azaz, C... Y la última, la letra de mi nombre. La primera letra de mi nombre. La primera letra del nombre de Laurita. A ver, Laurita, escríbelo ahí. ¿Cuál sería la primera letra de Laurita? La L. La L. Entonces hay que ponerla aquí. Perfecto. Bien, pues este es el nombre del payaso. ¿De qué payaso, Laura? El payaso que vamos a pedir en la Deep Web. El que vamos a pedir en la mismísima Deep Web. Así que ven conmigo para acá. Pero, Laura, este payaso creo que es uno de los más peligrosos. Nunca había hablado oído hablar de él. La verdad es que... Pues lo vamos a pedir. ¿Qué pasa? Que me he enterado, H4. Me he enterado yo que me voy enterando ahí de todo. ¿De qué te has enterado? De que es un nuevo payaso. El quinto payaso de la Deep Web. ¿El quinto payaso? El quinto, sí. El mismísimo quinto. Laura, ya vamos por cinco payasos peligrosos. Sí. Estamos hablando de los cinco payasos más peligrosos de la Deep Web. Laura, un momento. Haz un poco de memoria. ¿Recuerdas cuál era en esos cinco? ¿Era la payasa Luli? ¿Luli? No, no. ¿O Duffy? El payaso Duffy. Mira, Duffy era uno. Dindón. Dindón. Que los chicos lo pongan en comentarios por si se nos olvida. Pero creo que uno era Duffy, otro era Dindón. Creo que otro era Mini Mini, ¿no? Pues puede ser, H4, puede ser. Luli creo que también era otra. Aunque era una payasa, pero también cuenta. Lo tengo, lo tengo, H4. Y nos falta Azazel, que es el quinto, el quinto payaso. Mientras estamos todos aquí mirando, chicos, que señales todo como va. Eso es para entrar en la Deep Web, chicos. Eso es en la página verde. ¿Qué ha pasado, Laura? Que se me ha puesto una cosa mal. Ten cuidado, que esto es muy peligroso. Ya sabéis que entrar en la Deep Web es muy peligroso. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, H4... ¿Qué estás buscando, Laura? Es buscar a un payaso muy tenebroso y comprarlo, chicos. ¿Cómo cuál? Pues a mí me han dicho que tiene un nombre un poco peculiar. ¿Cuál es? El que hemos escrito ayer. Azazel, ya lo sabemos. Lo que queremos saber es cómo es su rostro, cómo es su cara. Para que los chicos puedan reconocerlo. Y si lo ven por algún motivo aquí detrás nuestra, en algún sitio, chicos, pues que nos digáis... Ahí está el payaso, Azazel. Pero como no sabemos cómo es, pues primero tenemos... ¡Tengo la cara, tengo la cara! ¿La tienes? Sí, mira, está ahí, está ahí. Ahora, de tres la vemos. Una, dos y tres. ¿Este es? Ese, mira qué raro es. Es muy raro, Laura. Una cara como muy extraña, como deforme. Y lleva un globito de la mano. No había pensado en una cosa. Lleva un globo igual que Pennywise. ¿Recuerdas a Pennywise? Es otro de los payasos también. De los cinco más peligrosos jamás creados. Y mira, el mismo globo, Laura, ¿no lo recuerdas? A lo mejor se parece un poco a Pennywise, pero es como más gordo. Sí, tiene como papada. ¿Te imaginas que es familiar de Pennywise? Pues tiene toda la pinta. ¿Quién piensa, chicos, que este payaso de aquí puede ser un familiar del payaso Pennywise? Porque yo lo pienso. Sí, lo pienso. Además, si lo es, tiene muchos rasgos parecidos. A lo mejor, Laura, llevamos mucho tiempo sin ver a Pennywise. Porque creo que acabamos con él. Pero de nosotros no acabamos. Pero creo que algún youtuber sí acabó con él. Entonces, este puede ser familia de Pennywise que viene a vengarse de todos nosotros. Pues puede ser. Y encima, ¿sabe? Que tenemos a la payasa Luli. Entonces, quiere venir a por ella. Pero, ¿sabes por qué lo voy a evitar? ¿Por qué? Porque lo voy a comprar. Entonces, si bien va a venir aquí porque yo lo he comprado. Laura, hay que recordar que, aunque parezca mentira, nosotros podemos comprar por la Deep Web payaso. Sí, es verdad. Porque encima tenemos la virtud de poder hackear las páginas. Pero, Laura, hay que tener cuidado a la hora de hackearlo. Porque puede ser que te equivoques y venga la peor versión. Porque ya sabes que estos payasos suelen tener dos versiones. Una versión mala y otra malísima. Es muy complicado. Espérate, mira en mi... Claro, chicos. En la Deep Web están las versiones malas. Pero las versiones buenas suelen estar en la web normal. Pero, claro, eso nadie lo compra porque es un payaso bueno. Tampoco para qué lo quieren, ¿no? Tengo aquí unas anotaciones, H4. A ver. Vale. ¿Qué pone? ¿Alguna clave o algo que necesites para entrar, Laura? ¿Recuerda? ¿Lo ves, Laura? La han cambiado. Las claves la cambian cada día. En la Deep Web no son tontos. Lo suelen hacer. ¿Por qué? Porque están todo el día hackeándolas. Pero, bueno, menos mal que nosotros somos hackers y sabemos hackear. Espérate. Sácate otra. Corre. Busca otra clave. Rápido, rápido. ¿Puede ser esta con el...? No. No, esa no es, Laura. Tienes que encontrar una clave de acceso a la Deep Web de payasos. Voy, eh, voy. Recuerda que cada día es más difícil porque la cambian a diario. ¡No! Nada. Error. Laura, necesito acceso denegado. Necesitamos entrar como sea. Maldita sea. Espérate. Me falta. Creo que aquí, en esta libreta, tengo algo apuntado. Mira, mira, mira. Este post-it. Por eso siempre te digo que apuntes las cosas. Es importante apuntarlas en libreta, en papel, antes que en el ordenador porque ahí te lo pueden ver. Voy a comprobar este código. Lo tengo, H4. Hemos entrado. Y ahora le doy aquí y lo compro, verás. ¿Ya, directamente? Sí, H4 lo compro, eh. Venga, una, dos y tres. ¿Qué ocurre? Compré a H4. ¿Y ahora cuándo viene? En menos de 24 horas. ¿O sea, es esta noche? Sí. Corre, vamos a poner. Muy buenas, chicos. Otra vez estamos en el vídeo de Laurita, chicos. Ya viste lo que pasó en el anterior episodio. Hemos pedido por la Deep Web al payaso Azacel, chicos. Ya sabéis qué payaso es ese. Uno de los más peligrosos. Creo que es el quinto payaso de Fede Villevani. Y con este payaso no podemos relajarnos nada. ¿Por qué? Porque es un payaso muy peligroso. Laurita se metió en la Deep Web. Ya sabéis que nosotros somos hackers y podemos entrar en la Deep Web más rápido que nadie. Podemos burlar todas las seguridades. Y lo que hemos conseguido, gracias a este hombre. Es que espérate, me está hablando Laurita. Chicos, aquí están todos los hackers. Vamos. ¿Qué pasa, Laura? ¿Has conseguido algo? H4, me está llegando un correo. ¿Un correo? Bueno, un fax. ¿Un fax de qué? No lo sé. Es del pedido, ¿no? De la Deep Web, ¿no? Ay, no lo sé. H4, me está llegando un fax. Eh, eh, parece que es una especie de foto. Mira, Laura. A ver, sácala. Uy. No la veo, está al revés. ¡Oh! Es la foto de Azacel. H4, me ha llegado una foto de Azacel. ¿Qué quiere decir? ¿Que viene en camino? O es que este es el Azacel que viene hacia aquí a esta casa, ¿no? No entiendo. Yo lo sé. Laura, ¿qué significado tiene que te hayan mandado una foto? Para saber que lo hemos comprado, ¿no? Sí, ¿no? Pero yo no. Claro, pero no me ha salido que me fuera a llegar ninguna foto. Ese es el payaso que yo he comprado. ¿Ves? Es lo mismo. Claro, es como diciéndote, usted ha comprado su payaso. Y te mandan una foto para que... O, espérate. Usted ha equivocado y en vez de comprar payaso, lo que has comprado ha sido una foto, un plan, un folio. Pregúntale a H20 si es en esa IP la que tenía que comprar. ¿H20? Dime H4. Vamos a ver. Pregunta. Dime la pregunta. ¿Estás seguro que Laurita ha comprado el payaso Azacel en la Digweb, correcta? Yo me pre... Estoy seguro que hablo con David Weir. H20. Y se trajo un payaso. Es que en el sitio donde nos dijiste lo que ha pasado es que nos han mandado, en vez del payaso, nos han mandado una foto con su cara. ¿Qué? ¡Oh! ¿Os han timado? ¡Claro! Creo que sí. ¡Os han timado! ¡Esa página es muy peligrosa! Menos mal que lo hemos comprado con una tarjeta especial que tú tenías, que es de saque. ¡Oh! ¡Me he cogido mi tarjeta! No, no, pero esa es de dinero ficticio. ¡Oh! ¡Vale, vale! Pero ya te lo hemos gastado porque valía muy caro. ¡Uy! Ahora nos hemos quedado sin dinero ficticio. ¡Este, este, este, este! Esto es lo que nos han mandado, Laura. Te tenías que haber fijado que en vez de un payaso Azacel lo que ponía era un folio del payaso Azacel. H4, que no, que yo he comprado al payaso. Yo no compré un folio. ¿Entonces por qué te han mandado eso? ¡Porque te han dado una foto! ¡Jo, jo, jo, jo! No me había dado cuenta, pero hay algo que ha escrito aquí. ¡Ahora te lo veas! ¡Ha aparecido esta nota detrás! ¿Qué? ¿Hay algo escrito? ¿Qué dice? ¿Qué pone? Pero esto no estaba antes, ¿no? ¿Cómo que? No lo sé. ¡Leno! ¿No lo he mirado por detrás? ¿El que pone? Tu payaso llegará esta noche. Payaso Azacel. ¡Oh! ¿Entonces si lo ha pedido bien, H20? ¡Claro! ¡Exacto! Lo que yo dije llegará esta noche. Menos mal. ¡Plan mandadura del alto! Laura, el plan que había que seguir. ¿Está escrito aquí todavía o se ha borrado? Es que creo que el que había que seguir no es el que está escrito. ¿Que no? Hay que escribir uno nuevo, ¿vale? ¿Un nuevo plan? Sí, un nuevo plan. ¿Por qué? Pero en relación a... H4 no lo tengo borrado, ¿eh? Es que no sé lo que hiciste con el borrador. Estaba ahí, pero no está. Parece que alguien lo ha tirado. A ver, chico, este es el anterior plan que Laurita tenía escrito antes de que lo borre. ¡No lo borres! ¡Que quiero que los chicos lo inmortalicen! Pero este es de H20. Hacerle una captura. Ah, vale, que este no es de él. Es de H4, vale, vale. Este es el plan de H4. Pues entonces aquí tienes que poner el plan de Laurita, ¿vale, chicos? En este plan de H4, Laurita consiguió dibujar aquí el mapa del mundo, ¿veis, chicos? Esto es España, Europa, esto es América, esto es Argentina, esto es África, chicos, ¿veis? Voy a coger una... ¿Una qué? Una toallita, chicos. Laura, rápido, estoy muy nervioso. Estoy nerviosísimo de que llegue el payaso Azazel. No sé si te has dado cuenta, pero son las 7 de la tarde, hay que estar atentos porque va a llegar esta noche. Claro, y como ya sabes, todos los payasos, chicos, los payasos que se piden por la D-Web siempre vienen de noche, chicos. ¿Por qué? Porque por la mañana los payasos no tienen energía, entonces te los mandan por la noche para que tú los puedas utilizar bien. Claro, en este caso el payaso Azazel se supone que es malo, chicos. No entiendo quién va a utilizar ese payaso. ¿Qué pasa, Laura? Hay que quitar el nombre este, hay que quitar esto... Laura, se supone que has pedido el payaso Azazel malo, ¿no? Exacto. Vale, vale, vale. Y el plan para este de aquí. Ese es Azazel. ¿Qué hay que hacer con Azazel ahora? Espera a la que venga. Exacto, pero lo que te dije. Hay que escribir un plan. A ver, la hora de llegada, Laura, suele ser a las 3 am, ¿no? O a las 3 pm. Sí, es a las 3 am, ¿cómo lo sabes? Exactamente. Porque es la hora en la que... Porque, por ejemplo, Laura, cuando tú pides productos a Amazon, vienen por la mañana, ¿no? Por la hora am, por la pm. Pero los productos a la deep web vienen a las pm, de 3 pm para adelante, ¿no es? Sí, 3 pm, 4 pm, 5 pm, ninguna vez a las 2 pm. Entonces, como viene por la noche, hay que tener mucho cuidado porque a esa hora puede haber enemigos cerca. Vamos a ver qué está escribiendo, Laura, porque mientras yo estoy hablando, estás tú aquí poniendo. Payaso Azazel llegará a las 3 am. Perfecto. Vale, esta es la hora. O a las pm, yo no me acuerdo. No, a m, a m. A m, ¿no? Vale, vale. Entonces, digo yo, nosotros, cada uno, Laura, H4... ¡Nunca te vas a caer! Y H20, tendremos que estar cada uno en un sitio de la casa estratégico. Claro. ¿Vale? Yo, que soy la que ha pedido el paquete, ¿vale? Yo, Laura, voy a estar en la puerta porque voy a recibir el paquete. Pero, mientras llega el paquete, porque yo no sé quién me va a traer el paquete o si el paquete va a ser muy peligroso. Mientras llega el payaso Azazel, H4 y H20, los dos... Sí, H20, que van a decir dónde está. Los dos vais a estar... ¿Dónde? En la casa de Brujinda. Yo con H20 en casa de Brujinda, vale, muy bien. Es una casa muy segura, no habrá ningún problema desde ahí. Y ahí estaréis escuchando todo lo que yo esté haciendo. Vale, perfecto. Por si acaso esas cosas se pusieran feas, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros estamos ahí para ayudar. Entonces, no sé cuánto de peligroso es el payaso Azazel. No lo sabemos. Es el quinto payaso. Ya sabes que contra más payaso es más peligroso. Seguro que es más peligroso que el cuarto payaso. Que era el payaso Alfa. No sé si vendrá en una caja. ¿En una caja? A poco lo sé. Laura, pues tenemos una caja ahí fuera del último payaso que nos llegó a casa, ¿recuerdas? Lo que sí podríamos, H4, es colocar esto en la puerta para que sepan que el payaso Azazel tiene que venir a esta casa, ¿no? Es verdad, no es mala idea. Está bien. ¿Qué ha sido eso? ¿La cámara? No. ¿Entonces? Ese pitido no sé de qué ha sido, Laura. Yo tampoco. Es un pitido de pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Bueno, pues H20, déjate de tocar mandos Y vamos a estar atentos al plan Porque creo que no te has enterado de lo que tienes que hacer Vale, dímelo Para que yo lo sepa Ya queda cada vez menos para que llegue el payaso Azacel Venga, explícamelo Laura H20, ten cuidado porque el payaso Azacel Es peligrosísimo Ahora nos tenemos que encerrar H20 en la casa de Brujinda Lo acaba de decir Laurita en el plan Tenemos que ir a la casa de Brujinda y esperar a que llegue Azacel Cuando Laura Abra la caja de Azacel Nosotros tenemos que estar preparados por si Azacel ataca a Laura Pero Porque si la ataca tenemos que salir nosotros y defenderla No nos queda otra Pero yo donde me coloco Tú conmigo en la casa de Brujinda Laura, mira, aquí está poniendo Laurita cosas Estos son las señales de que ¿Ves? Plan Azacel De que viene por allí Este es Azacel, este, este, este Este es Azacel, este El plan es para atrapar a este payaso El niño es muy travieso Vale, pues ya lo tenemos claro Ya lo tenemos claro H20, ¿no? Hoy tenemos que ir a buscar ¿Ya no tengo que dibujar nada más? Yo creo que no, ¿no? ¿Alguien más? H20, escuchaste lo que te dije, ¿no? En casa de Brujinda En casa de Brujinda ¿Yo que voy a la casa de Brujondia? Con H4 Los dos juntos Pero no vamos a caber allí Hay que tener cuidado, H20 Ya sabes que la casa de Brujinda Es una casa muy segura No nos va a pasar nada Claro Una vez que estemos dentro No podemos quedarnos dormidos Eso seguro Porque es a las 3 a.m. Y a las 3 a.m. Ya sabes que tú normalmente estás dormido Yo también Así que nos tendremos que tomar un café o algo Para no quedarnos Pues ya sabéis A mí tampoco Pero es que si no ¿Qué hacemos? Los dos Ahora mismo ¿Nos echamos una siesta? No Ir a tomar un café ¿Un cafelero? O un Red Bull Laura, un Red Bull te da Red Bull no que es malo O un Monster Que también es malo Es verdad Pues entonces un cafetero Tampoco es muy bueno ¿Qué queréis? Bueno, pues echaros una siesta O una Coca-Cola Echaros una siesta Y ya está Laura, nos echamos una siesta Y así cogemos energía Aunque sí, chicos He pensado Que si nos dais vosotros mismos energía Espérate, no Laura ¿Qué? ¿Estás escuchando? H4 Que va a venir el payaso ¿Ha sido la puerta? Creo que sí ¡Corre, vamos! ¡Miradnos! ¡Puede ser! Hola, hola chicas y chicos Yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, tengo malas noticias El payaso Zazel No ha llegado esta noche a H4 No Creo que hoy he cometido un fallo Pidiendo al payaso O no sé qué ha pasado Pero no llega a H4 No llega Tú lo pediste para las 3 AM Han pasado las 3 AM Las 4, las 5, las 6 Y nada Ya este día es sol Y aquí no ha llegado ni un payaso Chicos Algo ha fallado Algo ha pasado En esa nota que me llegó por la impresora Sí Ponía algo Y eso quería decirnos algo Lo que vamos a hacer es poner la nota en la puerta Para que sepan que aquí es donde tienen que tener al payaso ¿Te acuerdas? Pero un momento ¿Qué es lo que ponía en la nota? Que no lo recuerdo Tu payaso llegará pronto o algo así ¿No? Sí, pues ha pasado ya casi toda la noche Vamos, de hecho es de día ya Y no ha llegado, Laura A ver si es que... Los envíos de la Deep Web son de 24 horas ¿No? Entonces todavía faltan 12 horas más Las 12 horas de día Lo que pasa es que la Deep Web suele llevar todo por la noche ¿Entiendes? Claro, yo me pensaba que esta noche ya me lo iban a traer Pero se ve que no Es muy extraño Hay que ir a por el papel y ponerlo en la puerta A por el papel H20 ¿Qué le pasa a H20? No sé, está ahí haciéndose una foto H20, ¿qué estás haciendo, amigo? ¿Se está haciendo un TikTok? Una picture O una selfie Es una selfie Es una fotillo Ah, vale, vale, vale H20 Lo que te digo Hay que coger y poner el papel en la puerta Venga, vamos Sígueme Sígueme Vamos, chicos Creo que está ahí, mira Vamos a ver a los chicos que está ahí ¿Dónde? ¿Cuál? Ah, está ahí colgado, mira Vamos a acercarnos para verlo Chicos, este Es el papel que nos enviaron Ahí está todo el planning ¿Veis? Escrito Todo el planning por aquí escrito ¿Veis, chicos? Azacel, el plan H4, Casa Brujinda Todas las cosas que vamos a hacer Pero al final no ha valido de nada Yo me fui a esconderme Con H4 y con H20 Los dos nos fuimos a la Casa Brujinda Y no ha valido de nada ¿Por qué? Porque no ha llegado nadie, chicos Estamos ahí esperando y no ha llegado nadie Entonces, ahora se ha hecho de día Pues, ¿qué necesitamos? Esperar otras 12 horas Mirad, aquí estaba puesto Cuando iba a llegar a las 3 AM Ahí está Pues no No ha salido así No ha llegado Este payaso Tenía que haber llegado a las 3 AM Pero no ha llegado A ver, chicos Hay que recordar Una cosa No ha llegado Que el payaso Azacel, chicos Lo puede pedir a la Big Web Quien quiera, chicos Es un payaso que se puede pedir Repedir Y volver a repetir Así que, Laura Eso lo digo Porque los chicos Algunos estaban diciendo Que el payaso Azacel Que si lo habían derrotado Que si no sé qué No, chicos Se pueden pedir varios payasos Azaceles ¿Verdad? Sí, chicos Por eso nosotros lo hemos pedido Para investigar sobre él Nosotros lo hemos pedido a este de aquí O no, este Este, que es el mismo que este Azacel ¿Vale? El Azacel Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues con este papel de aquí Voy a ponerlo en la puerta Y Verán que este payaso Es el que tiene que venir a esta casa El payaso Azacel Mira, detrás de la nota ponía esto Esto es lo que ponía La nota que nos llegó Por la impresora Tu payaso llegará esta noche Payaso Azacel Y no ha llegado esta noche No ha llegado nada Entonces, a lo mejor Se ha retrasado Unas horas, ¿no? Vamos a verlo Vamos a ver Lo máximo de plazo que le doy H4 Sí ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Que llegue esta noche Es que no puedo darle más plazo H20 Estoy aquí Hay que colgar este cartel en la puerta Pues le tendremos que poner un poquito de Sofi Ah, vale ¿De Sofi qué es? Piso No sé a ver lo que es Sofi Ah, piso Sofi, ah O sea, papel de celofán Papel de celofán no es No, papel de celofán no Es Sofi Papel, ¿cómo sería? Adhesivo Papel adhesivo ¿No? Pues el fiso Es que aquí H20 Laura, díselo a chicos Aquí al papel adhesivo El que se pega en las paredes Y en las cosas Sí Se le dice fiso Sí, no sé por qué Y hasta porque era una marca De ese papel adhesivo Ah, fiso Antiguo Se le va a fiso Y se quedó con esto Y entonces H20 En vez de fiso Dice Sofi Al revés ¿Pero sabes? Como que Como otro ejemplo ¿Cuál? A todos los yogures Se le dicen danones Danones Bueno, sí Tú dices un danone Y es cualquier yogur Porque desde antiguamente Niño, cómete un yogur Danone Perdón Cómete un danone Y no era un danone Era otra marca Pero desde pequeño La marca que había más conocida Era danone Exacto ¿Comprendes? Sí El payaso Aquí está Vamos a lo que vamos Vamos, dame un poco de Sofi De fiso Se vende Sofi Por favor Sofi Esto es Sofi Chico, para que lo sepáis Aquí los hackers le decimos Sofi ¿Vale? En vez de fiso En vez de felo Esto es Sofi ¿Por qué no? Porque vale este Un poco de Sofi Chicos, un buen trozo de Sofi Transparente De Sofi Laura, la verdad es que la palabra Sofi Es la mejor para este papel Para este papel pegajoso Vale, pues ya estaría Ya lo tenemos Ahora hay que pegarlo en la puerta Vamos Vamos a la ombra Venga, vamos Corre Cuidado que cerca Te tengo Luke, espérate A ver Ponla a la cadenilla Que si no se escapa Espera, espera, espera Venga, pónsela Muy bien ¿Te portas? H4 Cose esto Ufi Vale Cuidado porque creo que escucho Espera, espera Espera, Luke Espera, H20 A ver Hay sonido ahí fuera Tendríamos que ponerlo aquí Pero por el otro lado, ¿vale? Pues por ahora que no hay nadie No hay nadie Puede ser un soyapa Ponla aquí No cierra, ¿ves? No cierra H4 ¿Qué pasa? ¿Crees que será buena idea ponerlo? Lo estoy pensando bien Vamos a poner en la puerta de nuestra casa Una foto de un payaso ¿No crees que se pueden asustar los hackers vecinos? No habla ¿Eh? Podrían asustar seguramente No creo que se asusten ¿No? ¿Y si lo ponemos por aquí? Así está Vení Espera, Luke Así está lo metido Si lo ponemos justo por aquí Pero ahí se va a volar, Laura A ver No Todavía no puedo ponerlo, H4 Creo que hay un payaso ahí fuera, Laura Está escuchando ruidos de coches Y coches rojos Vamos a asomar a los chicos a ver si ven algo Chicos, ladré Una, dos, tres ¡Claro! ¡No se me la cago, no 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 se me la cago No me digas, hay payasos, de verdad ¡Ay! ¿De verdad que hay payasos? No sé qué clase de payasos Cállate Silencio, Laura Pueden ser el repartidor El repartidor ¿Qué? Tiene que venir una caja como esta ¿Por qué no le abres la puerta? ¿Te da miedo? A 20, Laura ¿Una caja como esta? Esta, esta es una ¿Y por qué no le coges eso? Si 20, cógelo tú ¡Dámelo que no me pueda agachar! ¡Dámelo que lo coja! Tiene que venir una caja como esta, vale O sea, el repartidor Tendría que venir un camión Porque esta caja es muy grande, Laura ¡Ah, chico, cuando tengo una araña ahí, quítamela! ¡Ay! ¡Quítamela! Ya está, fuera Está por ahí la pobre Vale Si es un payaso El payaso de acel este Que lo veis como que es ancho Sí Tiene que venir una caja como esta Y esta caja, pues Esto se ve fácil Y eso me hagan otra vez A ver si es serio Eso me es mal, Laura Puede ser el repartidor Perfectamente Es imposible, no se puede ¿Pero por qué no? Hay unos hackers ahí que no conozco Hay unas personas ahí que no conozco Mira, a ver ¿Ya? Sí, ahora ¡Vamos! ¡Pone esto, corre! ¡Agárralo! Ahora cero Vale Vale, vamos a poner esto Venga, vamos Voy cambiando Vale, esta es la puerta, ¿vale? No, pero no salgas todo vacía Vamos a poner el papel Pero si lo tengo cogido ¿Qué quieres salir? Pues vete ahí tú Dale una vuelta Lo pongo aquí en la puerta H4 aquí O en el buzón ¿Dónde dices tú que lo ponga? Hombre, aquí en la puerta no está mal, ¿no? Aquí Si quieres ponerlo en el buzón también se puede Pero Pues lo pongo aquí Vale, aquí está puesto Y ahora si cerramos la puerta A ver cómo queda Ah, pues mira, está muy bien ahí H20 Aquí el que llegue lo ve ¿Ves? Ahí se ve bien, ¿no? Sí, sí, sí Vale Pues Le doy de plazo Hasta las 3 am De esta noche Ahora son las No tengo reloj Bueno, ahora serán Las 1 de la tarde Le doy hasta las 3 am Para que este payaso de aquí Llegue Si el payaso no llega Me habrán timado Y me habrán cobrado mucho dinero para nada H4 Esperemos que no, Laura Espero que no, yo también Valía mucho dinero, era muy caro Vale, así que ya está Laura, un momento Me ha llegado al móvil un aviso Es verdad, te ha sonado el móvil Eh, espera Dice que el paquete ha llegado Su paquete ha llegado Está justo en el parque al lado de su casa ¿Qué? Eso es ahí al lado ¿Cómo? Corre, vamos ¿Qué? Gracias por ver el video.